Y te canto de corazón a corazón Por quererte olvidarme pongo a emborrachar Mi corazón sufriendo está por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos y me decía Amorcito, eres mi vida, eres todo para mí Yo no quería más que a mi vida Lo perdí para siempre, quiero volver hasta morir Para qué quiero la vida, si ya no está Yo no quería más que a mi vida Lo perdí para siempre, quiero volver hasta morir Para qué quiero la vida, si ya no está Yo no quería, no quería más que a mi vida Ahora ya no quiero la vida, si ya no está Música Por quererte olvidarme pongo a emborrachar Mi corazón sufriendo está por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos y me decías Amorcito, amorcito, eres mi vida, eres todo para mí Yo no quería más que a mi vida Lo perdí para siempre, quiero volver hasta morir Para qué quiero la vida, si ya no está Yo no quería más que a mi vida Lo perdí para siempre, quiero volver hasta morir Para qué quiero la vida, si ya no está Yo no quería más que a mi vida Lo perdí para siempre, lo perdí para siempre, quiero volver hasta morir Para qué quiero la vida, si ya no está Yo no quería más que a mi vida Lo perdí para siempre, quiero volver hasta morir Para qué quiero la vida, si ya no está Sabor, sabor, rico Cesar Aguilar y Marisol, recomiendo todo el Perú Cesar Aguilar y Marisol, recomiendo todo el Perú